Voy a tratar de capturar el trabajo del día de hoy, para que lo tengan ustedes presentes. Voy a descargar el Shaltalk de Anita y sobre ese Shaltalk vamos a trabajar lo que sería alguna recomendación en términos prácticos. Ya les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan revisar el material posteriormente y mirar lo que estamos trabajando en tiempo real. Pero sí vamos a tratar de trabajar consecuentemente con lo que implica el proceso de trabajo de dibujo, perspectiva y volumen. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Ninguna? ¿Todo está suficientemente entendido? Ok, o sea que eso significa que ustedes están súper bien frente a lo que es el trabajo que tenemos de dibujo, ¿cierto? Solamente eran unos par de días. Pero la idea con esto, voy a guardar como, listo, abrir y voy a copiar esto dentro de la bata. Esto lo vamos a abrir acá. Photoshop. Bueno, ahorita sí les voy a compartir pantalla. Para que ustedes puedan ver, revisar esto de manera constante. En la pantalla 1. Bueno, ustedes ven que ya está la presentación frente a mi pantalla. Si la pueden observar. Bueno, aquí tenemos lo que es el personaje de Anita. Esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es cómo se construye este tipo de elementos y cómo vamos a trabajar frente a la volumetría que esto implica. Entonces, parte de lo que vamos a trabajar hoy. ¿No lo ves? Haz clic en donde dice presentación. Mira que arriba, donde están todos los participantes, hay uno que dice presentación. En presentación es la pantalla que yo estaría mostrándoles a ustedes. ¿Listo? Recuerden, chicos, que si tienen micrófono, pueden activarlo o desactivarlo con la barra espaciadora. Si necesitan hacer alguna pregunta, pues para no tener que estar, porque hay veces que no logro ver el chat porque estoy viendo otra pantalla diferente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué sucede acá? El principal problema que yo he encontrado en la mayoría de los trabajos que pude revisar frente a las Anita es el entendimiento del concepto de estructura, del concepto de volumen, del concepto de proporciones. Entonces, vamos a partir de cosas muy básicas, cosas que ustedes ya han tenido que trabajar en bocetación y cosas por el estilo. Pero vamos a trabajar partiendo de cosas muy simples para entender o dimensionar lo que va a ser el ejercicio, digamos que de trabajo volumétrico constante. ¿Qué implica esto? Pues pensarse de una manera u otra. Vamos a ver si el trazo me está funcionando. Sí, perfecto. ¿Qué implica trabajar sobre volumen? ¿Qué implica trabajar sobre el elemento volumétrico? Compartamos de figuras básicas. Vamos a empezar haciendo un muy simple cubo. A partir de esto vamos a entender lo que es el concepto de isometría. ¿Qué es una isometría? Simplemente es una serie de líneas paralelas. Este es más, digamos, un ejercicio axonométrico en donde todos los lados tienen las mismas medidas. Y de esa manera encontramos o desarrollamos lo que es el volumen. Si a esto le planteamos un concepto de perspectiva, plantearíamos un punto de fuga, por decirlo así, y las líneas emergen de ese punto de fuga para construir lo que yo necesite frente, digamos, que al objeto deseado. En este caso, por ejemplo, este cubo. Entonces podemos ver la diferencia entre este concepto, que es una isometría, en donde todos los lados son exactamente iguales, a una perspectiva y la distorsión que sufre. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, de muchas maneras, no estamos acordes o entendemos lo que implica eso en términos prácticos. Es decir, no siempre yo tengo que dibujar todo eso. Yo puedo simular una perspectiva desde donde yo la estoy trabajando si yo tengo ya control sobre el concepto de distorsión, profundidad y volumen. ¿Sí me comprenden? Buenos días. ¿Sí queda claro hasta ahí? Bueno. Entonces, ¿qué implica? En términos muy, muy, muy puntuales. Claro, ya teniendo esto, empecemos a pensar qué implica un personaje como Anita. Pensemos en algo que es muy simple. Digamos, ustedes ven aquí la estructura de lo que es el cuerpo. Voy a trabajar acá. Un momento, voy a borrar todo esto. A cambiarle los valores. Dureza total, tamaño total. Voy a borrar todo esto. Y pensemos en elementos básicos, la cabeza y el cuerpo. Como ustedes pueden ver, si ustedes ven aquí en el Child Talk, la cabeza está formada por un shape que tiene que ver específicamente con un cuadrado que se deforma frente a él. Entonces, ¿qué pasa con ese cuadrado? ¿Qué pasa si nosotros tenemos este cuadrado visto de una manera en la que, de una u otra forma, vamos a pasar este, el objeto, para acá, para verlo, estos shapes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta forma muy básica? Apartamos del cuadrado de Anita. Este cuadrado nos tiene que dar como una base, ¿cierto? Esa forma rectangular, una base de volumen. Ahora, está pensado muy, en algunos casos, desde lo bidimensional. Tenemos este elemento y cómo construimos nuestros ejes de elaboración de Anita. Pensando en que no es un cuadradito perfecto de la Anita, como volumen, sino que es una especie como de combinación de pequeños trazos que van dándome la forma del personaje. ¿Sí ven cómo va saliendo de una manera muy sintética? Aquí no estamos hablando de construir mucho detalle frente a Anita. Simplemente empezando a entender cómo se forman las estructuras que nos dan vida a este personaje. Entonces, miren que construir este cuadrado de base lo que nos va a permitir es tener un elemento sobre el cual yo puedo empezar a hacer refinamientos. Entonces, digamos que yo tengo esto de esta manera, posteriormente yo puedo empezar a hacer redondeados. Empezar a definir esto y empezar sobre esto a jugar un poco sobre cómo se va a comportar el personaje. Entonces, si yo traslado esto a una rotación, ¿qué pasaría si Anita se convierte en un personaje que no está en esta posición, digamos que tan clásica del cartoon, sino que se pone más de perfil? ¿Cómo lo resolveríamos? Pues claro, entonces empiezo a pensar qué pasa con ese rectángulo que estaba conformado si Anita se vuelve un personaje sólido, como lo pueden ver. ¿Sí ven? Entonces, teniendo esto, claro, yo tengo que empezar a partir como de la misma lógica. Si yo tengo más o menos el eje de acá y aquí va a ser el eje de la nariz, más o menos, entonces, ¿qué implicaría esto en términos prácticos? Empezar a pensar en los volúmenes de Anita desde esa síntesis visual. Es decir, ¿qué pasaría por acá? Anita tiene como esta forma, de esta manera. Ya sabemos que la cabecita viene como desde acá y sube hacia la parte superior. Tenemos acá y por acá tendríamos lo que sería la pequeña nariz de Anita. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, porque eso es lo que nos va a empezar a configurar, que cuando yo tenga Anita y vea el volumen de Anita como un sólido, empiece a pensar en la agudeza del personaje en un eje o en otro. Sí, obviamente aquí van luego, tendrían que pensar en las gafas de Anita posteriormente, en dónde estaría, digamos que la forma de la cara y las distorsiones que va a sufrir progresivamente con eso. Este ejercicio es muy parecido en términos prácticos a lo que sucede con el Tugnailing que habíamos hablado la última vez que nos reunimos. El hecho del Tugnailing es tratar de sintetizar de manera muy práctica los componentes de un objeto sin gastarle tanto tiempo, pero tratando de conservar los conceptos de proporción. Entonces, si nosotros tenemos acá esta característica, sabemos que de una u otra manera siempre van a ver unos elementos que corresponden a las gafas. Sabemos que Anita tiene una estructura ósea que nos hace como trabajar de esta manera, así vamos encontrándole la forma y el volumen a nuestro personaje, que es realmente lo más importante. Tener esas lógicas que nos van definiendo cómo se comporta la lógica del personaje. Obvio, para eso uno puede llegar, digamos que trabajarlo, aquí lo estoy haciendo con una tableta digital, pero si ustedes digamos que con un lápiz, un lápiz duro, hacen primero los esquemas, un lápiz duro me refiero a los tipo H, un H1, un H2, pueden trabajar, hacer un boceto, mirar si la proporción funciona y luego posteriormente trabajar en corregirlo o pulirlo. Yo aquí puedo trabajar con transparencias, si creo una nueva cara, entonces ya empiezo a pulir y hago lo que sería un poco el clean de ese personaje para evitar tener demasiados, digamos que aspectos del mismo valor de tono y de profundidad en el trazo de uno tras otro. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a jugar con respecto a lo que va a ser este personaje y cómo nos empezamos a apropiar de él. ¿Cómo empieza a apropiarse la volumetría? ¿Cómo utilizamos la volumetría para esto? Entonces, digamos que si trabajamos esto de esta manera, aquí podemos ver que uno puede empezar a tener o a sentir que aquí ya existe una lógica similar frente a lo que es el origen como tal. ¿Sí? O sea, cómo empezamos a articular formas volumétricas clásicas muy tradicionales, esquemas de patrón muy sencillos como un cubito para empezar a darle volumen. ¿Por qué me sirve eso? Porque es que resulta que el cubo tiene una proporción específica. O sea, si nosotros lo vemos acá, nosotros vemos que este cubo no es absolutamente simétrico. Es decir, no estamos hablando que esta proporción de altura es tan exacta a esta proporción de largo. Eso significa que es un poco más largo, más estirado que alto. Si yo trato de mantener eso, no importa qué tanto trate de conservarlo. Si yo trato de mantener y entender que esta altura nunca va a superar este largo, puedo empezar a darle y a mantener una proporción. ¿Sí? A mantener una lógica de cómo se comporta el objeto. Lo mismo ocurre para el cuerpo. ¿Cómo sintetizamos el cuerpo? ¿Cómo creen que se puede sintetizar el cuerpo? Claro, aquí estamos hablando de una forma muy básica. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos esto. Me están rayando, ¿no? Tan, tan, tan. Un momento que está pensando. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿He entendido un poco lo que es esta estructura de la parte superior? ¿Vamos bien con lo que implica esto? Bueno, entonces, ¿eso para qué? Para que uno pueda, digamos, que en cierto modo... ¿Dime? Sí, 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 claro. Sí, no, no, no. Aquí vamos a vivir con las diferentes partes para ver cómo nos vamos apropiando del personaje en diferentes niveles. ¿Sí queda claro? O sea, para que no nos quede como en el vacío de cómo resolver cada parte en lo posible, sino que tratemos de entender cómo poder construirlo, a pesar de que cambie de pose, de tamaño, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue a continuación? A continuación tenemos que empezar a pensar, bueno, por ejemplo, algo como el cuerpo. Nosotros aquí, si nosotros apagamos esto, vemos que aquí tiene un empate muy directo. Claro, o sea, uno puede decir, listo, ya viene aquí pegada a esta forma. Pero tenemos que entender primero cómo se comporta el cuerpo, ¿cierto? Y a partir de ese comportarse del cuerpo, ¿qué implica eso en volumetría? Volvamos al ejercicio. Aquí tenemos una forma que es básicamente un trapecio. ¿Alguien sabe qué es un trapecio? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un trapecio, muchachos? ¿Qué es un trapecio, muchachos? Eso por allá en el bachillerato, geometría. ¿Alguien vio geometría? Ok, estamos hablando de esa anatomía. Estamos hablando aquí de geometría. No necesariamente con cinco lados. Un trapecio es una figura que no es canónica de un cuadrado. Es un polígono de cuatro lados, pero de manera irregular. ¿Listo? Sí, el pentágono es el de cinco lados. Entonces, un trapecio es un cuadrado irregular, tal cual. Lo que implica que no siempre está estable, o sea, no tiene medidas tan estandarizadas. No es un rectángulo, no es un cuadrado, es el hijo raro de la familia. Es el primo extraño que siempre llega a la casa invitado sin darle almuerzo. Entonces, básicamente, el trapecio es la forma más fácil para abordar las volumetrías en el cómic y en el dibujo animado. ¿Por qué? Porque me permite generar distorsiones. Si ustedes empiezan a ver, todas las perspectivas empiezan a convertirse en trapecios. Las perspectivas realmente son la forma en la que apropiamos el cuadrado y se conviertan en trapecios. Entonces, el trapecio es básicamente la figura básica para trabajar en el mundo del cómic o el mundo del dibujo animado. Entonces, nosotros vemos acá, Anita, tiene un shape del cuerpo que parte de un trapecio. Claro, aquí en la parte inferior, si nosotros vemos el trapecio, no es totalmente lineal. Nosotros vemos que el shape tiene una forma que nos hace una pequeña curva hacia arriba. Y de esa misma forma saldría lo que es, ver en qué está pensando, le acabo la tinta, ¿listo? Entonces, vemos que de ahí sale la cola, haciendo la forma curva, y que el recto, aquí esta línea recta, hace lo que es el cierre de la cola. Entonces, ya tenemos una forma básica de cómo se comporta esa figura, que es bastante simple. Claro, entonces yo le puedo decir acá que después de ese trapecio, aquí miren que tengo un pequeño diagonal, que es esta diagonal que tenemos acá, y esto me forma lo que sería la lógica de la barriguita de Anita. ¿Sí ven? Entonces miren que a partir de una síntesis visual, me sirve como guía. Por eso es que ponerse uno a dibujar a Anita de ojo y de memoria, lo que hace es que uno empiece como que listo, voy haciendo la cola, voy haciendo esto, y puede que una me quede bien, pero si tengo que moverla, empieza a distorsionarse y empieza a perder sentido. Empieza a perder una forma, se convierte y se vuelve estirada, entonces Anita de niña adolescente pasa a ser adulto mayor, o pasa a ser viejita, entonces claro, empieza a tener unas formas o resulta que subió la etapa de sobrepeso. Entonces todo se vuelve una cosa en que de una escena a otra no es la misma Anita, y eso lo tenemos que corregir. Entonces claro, uno empieza a pensar, listo, ¿cómo es la proporción de esto? Tengo que empezar a pensar en cómo se trabaja, por ejemplo, listo, ¿cuánta proporción tengo acá? Tengo que tomar en cuenta que esta proporción de acá es menor que la proporción de acá. Ah, posiblemente esto está en una proporción de 3 a 2, ¿qué significa? Que básicamente, si esto lo diríamos en tres partes, estas dos partes de acá suman el total de acá. Eso es como uno maneja proporciones, ¿sí? No tiene que inventarse el agua tibia, no toca ser un matemático, no toca ser da Vinci, simplemente uno tiene que buscar relaciones que le permitan a uno decir, claro, la cantidad de tamaño que hay acá es igual a lo que hay acá arriba, y con eso empiezo a proporcionar mi personaje. Con eso empiezo a darle sentido y empiezo a construir una forma de manipularlo, de, digamos, que controlarlo. Ahora, yo puedo decir, listo, esta proporción de acá, por ejemplo, puede ser que quepa dos veces en esta altura, y con eso más o menos logro la proporción. No tiene que ser exacta. Simplemente es una manera en la que yo puedo decir, listo, con esto, ta, 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 y ya tengo la lógica con la que independientemente de cómo yo volteé el personaje, me va a dar una visión cercana al personaje original. Y de esta manera sí puedo empezar a construir el personaje de escala. Cuando yo tengo esto acá, si yo digo, listo, si nosotros tenemos eso claro, yo puedo decir, claro, esta altura, vamos a hacer un ejercicio aquí así súper rápido. Por ejemplo, creo esto. Voy a hacerle aquí un trazo de esta manera, tan, tan, y tan. Y le digo, a este trazo, por ejemplo, miremos, tan, tan, qué pasaría si lo coloco en esta altura. ¿Ven que es casi parecido, casi exacto? Entonces, si yo tengo ese tipo de lógicas, entonces yo puedo pensar, claro, si yo sé que más o menos el largo de mi personaje, de la cabecita, corresponde, aquí voy a hacer algo aquí un poco más exacto acá, entonces, listo. Si yo llego y hago esto y le digo, si yo sé que acá este largo correspondería a la altura, más o menos, de mi cuerpo, pues lo que yo hago es hacer lo siguiente. ¿Ya van viendo para dónde va la cosa? ¿Sí? Más o menos o nada. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Si yo tengo ese elemento, pues yo puedo resolverlo de una manera mucho más sencilla, porque, claro, entonces yo sé que acá esto, este es el doble de lo que va a pasar acá arriba, entonces empiezo aquí a generar mi trapecio de construcción y empiezo a hacer la diagonal, la curvita, la otra curvita, aquí viene la cola y acá va la colita de Anita. Entonces, ya empiezo a conformar una proporción muchísimo más, digamos, que lógica, sin tener que reventarme la cabeza tratando de entender cómo hago para que Anita se me vuelva proporcional, sino que yo empiezo a resolver esto desde unas lógicas de encontrar, no es la misma fórmula, no significa que así se construyó Anita, uno tiene que tener el ojo agudo para decir, listo, ¿cómo puedo construir esto de una manera en que yo lo pueda resolver y volverme práctico? ¿Ustedes recuerdan el hombre de Vitruvio de Da Vinci? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué hizo Da Vinci? Simplemente empezó a encontrar un montón de fórmulas matemáticas sobre el cuerpo, así es como uno debe construir o generar sus propios personajes. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, Da Vinci dijo, ¿saben qué? Resulta que la altura entre los dos dedos, entre esta punta y esta punta, extendida completamente, es igual a la altura de una persona. Nosotros somos un cuadrado perfecto en ese sentido, ¿sí? Entonces, claro, uno empieza a decir, claro, él empezó a decir el canon griego, el canon griego de siete cabezas y media, entonces, claro, de acá a acá es lo mismo que de acá a pectorales, de acá a ombligo, de acá al hueso púbico, y de ahí para abajo tenemos otras cuatro cabezas. Entonces, claro, empieza a haber una relación matemática frente a eso. El ancho de mi cabeza cabe el ancho de dos veces en el cuerpo. ¡Wow! Lo mismo pasa a cinco ojos, es el tamaño de la cabeza. Aquí viene por mitades, acá viene por mitades, acá viene por mitades. Ese tipo de elementos proporcionales, pues no vamos a encontrarlo en Anitta, pero uno tiene que encontrar la manera en que su personaje, uno le empiece a resolver y a entender cómo funciona en términos prácticos su propia proporcionalidad. Pasemos al concepto de las orejas. Aquí vamos a tratar de encontrar cómo funcionan las orejas. Bajo esa lógica, ¿qué puede uno encontrar de, digamos que de estructura? Ustedes ven que aquí viene lo que es el ojo, ¿cierto? O digamos que el ojal que nos forma lo que es la cabeza. ¿Cómo hacemos para encontrarle a esto un soporte o una proporción en algún sentido? Entonces, vamos a volver por acá, voy a crear una capeta y voy a hacer esto. Vamos a hacer aquí como un círculo así, a la maldita sea. Tenemos esto. Tenemos esta vaina acá. Este es más o menos el tamaño. Ustedes ven que es similar en los dos aspectos. Es decir, ya encontramos una proporción básica en las orejas y es, tenemos las orejas, de manera que ambas orejas deben formar el mismo tipo de tamaño con respecto a lo que son los círculos. Ok. Entonces, frente a ese tamaño que tenemos en los círculos, a ver, ¿eso es algo? Ok. Listo. Entonces, frente a esos tamaños que tenemos en los círculos, vamos a decir algo. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde podemos encontrar? Por ejemplo, esto acá. En un momento que se le acabó la tinta. Listo. Frente a esos tamaños, aquí tenemos este, tenemos este. Listo. Frente a este tamaño, ¿dónde lo ubicamos? ¿Qué pasa? ¿Dónde le encuentro yo a esto relación y sentido? Entonces, por ejemplo, pensemos acá. ¿Ven el tamaño que tiene esta construcción acá? Entonces, ven que entre lo que se identificaba como este trazo donde está, digamos, que la cara, ¿cierto? Como un poquitico más arriba de la nariz, y lo que sería el tope de la cabeza es el tamaño del círculo de la oreja. Entonces, ok. Si tenemos ese tipo de referente y lo trasladamos acá, significa que ese círculo, ¿qué tan grande debería ser? Este círculo, por ejemplo, es otra referencia. Por ejemplo, acá, la distancia entre las pupilas. Acá la tenemos, ¿cierto? Miren, por ejemplo. Es una muy buena referencia. Es un punto en el que podemos tener esa construcción también. Entonces, como les digo, no se trata de tener que existe o no existe cualquier lógica. Entonces, yo tengo este punto intermedio acá y le digo que este es el tamaño que va a tener. Miren que está la distancia entre las dos pupilas de Anita. Este sería el círculo superior de las orejitas. Ya tenemos una primer lógica de la medida. ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a plantearnos. ¿Listo? Ok. Más o menos esta distancia. Claro, no tengo que estar dibujándolo acá y trasladándolo. Yo lo que hago es más o menos trabajar medidas. O sea, uno puede coger con el lápiz, con una regla, o simplemente ya le va cogiendo el cálculo y empieza a determinar cómo va a funcionar. Tenemos otro elemento, por ejemplo, por acá. Vamos. La basecita. La basecita es otro círculo. Entonces, empecemos a determinar este círculo. ¿Este círculo dónde está? Entonces uno dice, listo, ok. Si lo ponemos en proporción, este círculo, miren que es básicamente el radio del círculo superior. Ya con ese radio del círculo superior, entonces lo que yo hago es decir, listo. Si esta va a ser la mitad de este círculo, entonces yo llego, escalo, entonces más o menos esto es la base de la oreja. ¿Sí va quedando más o menos claro? A ver quién más escribió. Listo, distancia de propupilas, sí. Entonces, ahí, y no es que esté hecho de esa manera, o sea, no digo que Alejandro Riaño construyó este personaje para que fuera con esas proporciones, sino que uno debe ser recursivo, tratar de entender esto para poder darse uno un respiro frente a eso. Ahora, volvamos a esta parte superior. Tenemos otra vez aquí la altura, listo. Ok, tenemos esta altura. Perdón acá, porque me toca. Para poder verlo práctico, lo vamos a hacer así. Entonces, perdón acá que coja esto. Vamos bien hasta ahí. O sea, miren que lo que es, es más que todo uno empezar a encontrarle respuestas a las cosas. Entonces, voy a crear aquí una carpetita, listo. Lo voy a determinar esta altura. Tan. Yo tengo aquí la orejita, y miro a ver qué tanto. Entonces, tenemos dos veces. Y si la llego a replicar, le digo, ok. Básicamente, la altura de la oreja son dos veces y media el círculo superior. Y sobre eso, es donde yo empiezo a trabajar. Entonces, ya sé que más o menos dos veces y media vengo acá. Esta es la capa 7. Está, listo. Entonces, yo voy a decir esto. Listo. Si son dos veces y media, ¿qué implica dos veces y media? Aquí lo estamos haciendo de la manera más, digamos que, básica posible. Pues porque es como para que ustedes comprendan cómo empieza uno a darle a estos sentidos. Después de que uno ya le vaya cogiendo la lógica al objeto, le vaya cogiendo la lógica al personaje, y empecemos, digamos que, a lograr ver la proporción desde un punto de vista diferente, pues va a ser mucho más sencillo luego no tener que hacer todo este proceso paso a paso, sino que lo podemos resolver de una manera más práctica. En el momento que esto está pensando, pensando, pensando. A ver. Preguntas hasta aquí. Listo. Entonces aquí ya listo. Tenemos este 7. Entonces voy a decir acá esto. Baja. Y le saco otra copia. A ver, a ver. Listo. Entonces ya tenemos aquí más o menos las dos cabezas y media, ¿sí ven? Entonces puedo decir acá perfectamente. No. Tiene que ser un poquitico más arriba, pues ya uno va cuadrando la lógica de lo que sería ese tamaño. Ya teniendo claro cuál va a ser el tamaño, que sigue a continuación, pues básicamente hacer el empate entre los dos elementos. Claro, yo tengo que pensar en lo que implica esta distorsión. ¿Qué pasaría con esta distorsión? Un momento que voy a hacer algo diferente. Voy a devolverme un par de pasos. Aquí me toca borrar. Tata, 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 pregunta. No, no hay nada. Está ahorita listo. Perfecto. Entonces vamos aquí a borrar. Pum, 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 pum. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una nueva capa. Y en esa nueva capa, voy a hacer, digamos que, este ejercicio de tratar aquí de hacer la la oreja. Ahora, resulta que yo no quiero ver a Anita, entonces yo puedo decir que quiero tener a Anita con una oreja de este estilo, pero yo quiero que esta oreja no esté así, sino que esté tirada hacia un lado por algún motivo. Es decir, yo no quiero que esté totalmente erguida, sino que yo quiero que esté como si fuera triste a Anita. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esto. Bueno, lo voy a duplicar primero. Y lo que voy a decir es listo. Voy a coger esto y lo voy a mover a alguna parte. Un momento. Ahorita así está. Por ejemplo, que Anita esté con la oreja de esta manera. ¿Cómo resolvemos el hecho de que saber la distancia? O sea, yo sé que más o menos ya la distancia es una distancia específica. O sea, yo sé que la altura de la oreja de Anita es más o menos esta altura, ¿cierto? Esta es la altura más o menos que yo tengo que plantear. momento, momento, momento. Entonces más o menos ya tengo yo la altura. aquí voy a ver si es esto. Esta es más o menos la altura de la oreja de Anita. Si yo tengo esta altura tengo que pensar, bueno, ¿qué tanto si yo bajara esto, si lo pusiera completamente hacia abajo me va a llevar en términos técnicos el personaje? Es decir, ¿cómo va a hacer que esta figura se doble? empiezo a jugar un poco con lo que es la concepción plástica del objeto. Es decir, listo. Vamos a trabajar pensando en que este objeto si yo lo rotara ¿sí? Pensando, ¿recuerdan el concepto de arcos? Ese concepto de arcos lo que nos está planteando es, claro, si yo tengo acá un punto de rotación ¿qué pasa con ese elemento? No tiene que quedar absolutamente preciso. O sea, el objetivo de eso no es que quede totalmente preciso sino que el objetivo de esto es que yo en un momento determinado pueda decir, listo. Entonces, si esta viene desde acá, claro, aquí va a cambiar un poco la forma de la orejadita quedaría por detrás o sea, esta parte no quedaría visible pero lo que me va a permitir es que yo pueda trabajar pensando en las proporciones que ese objeto que yo acabo de crear va a tener y ahí yo puedo empezar a jugar con la lógica de cómo se va a comportar cada una de las partes de mi personaje. ¿Sí? Está tratando de mantener proporciones no haciendo la tarea de la manera fácil es decir, mucha gente puede pensar que ya, listo entonces la orejanita simplemente es una cosa que cuelga no. Es tratar de hacer el ejercicio listo si viene acá cómo hago qué pasa cuando baja hacer esos pequeños bocetos va a hacer que ustedes tengan mayor digamos que apropiación del personaje cuando logren encontrar la, digamos que la dinámica de cómo proporcionarlo poco a poco van a irse desprendiendo de todo este esquema de bocetación y van a poder pasar al hecho de simple y llanamente estarlo dibujando pero eso se logra cuando yo comprendo bien la proporción del personaje dibujarlo 50 mil veces ayuda pero no resuelve todos los problemas verdaderos de la proporción del personaje sino que nos va dando una lógica y hay veces que uno cae en el error y repite el error y nunca lo quiere borrar entonces es muy importante tener eso en cuenta para ese aspecto vamos a la siguiente parte vamos a encontrar por acá un montón de cosas que tienen que ver por ejemplo con lo que es los brazos con lo que son las piernas que es muy importante resolverlo porque tenemos que volver a la misma lógica cómo resolvemos esto desde el punto de vista Anita aquí tenemos la lógica ustedes ven que son bolitas bolitas o cuadraditos son los ejes principales de esto pero que pasa frente a la proporción volvamos al concepto de proporción acá tenemos nuestra Anita ya sabemos que la altura del cuerpo es igual a lo que es la altura de las piernas como pueden ver son básicamente exactamente iguales ustedes ven que los brazos trabajan a lo que sería básicamente el empalme de la mano con su altura del brazo y que sin ser tan simétrico ustedes ven que más o menos el codo nos iría por la mitad de esa altura entonces es tener esa referencia de manera práctica entonces ¿qué pasa cuando tenemos esto? ya sabemos que nuestra altura de las piernas funciona similar a la altura del cuerpo ya tenemos una altura del cuerpo entonces ya más o menos sabemos que las piernas deben llegar por acá eso ya es un punto claro con respecto a eso ya sabemos que las manos más o menos deben llegar por esta altura van a llegar lo que son las manos es la parte de lo que sería digamos que esta forma base de las manos entonces ya teniendo eso claro uno dice listo ok aquí debe haber una mano aquí debe haber otra y aquí tenemos la altura de los cuerpos ¿qué sigue pasando con lo que es el pie de Anita? ustedes ven acá este volumen ustedes ven aquí se utilizó un cubo como empate empiezan a haber varias cosas que trabajar entonces por ejemplo ¿cómo hago yo para generar una pierna? entonces claro yo tengo aquí una construcción que es parte del concepto de cilindro que es bien importante que ustedes tengan en cuenta un momento este concepto de cilindro me va a ayudar a consolidar lo que tiene que ver con la base porque ustedes tienen que tomar en cuenta que por ejemplo aquí Anita la base digamos es un poquitico estándar aquí por ejemplo es un poco más ancha que la parte de arriba entonces uno tiene que decir ¿cuál va a ser el ejercicio que yo voy a trabajar con eso? si yo tengo un cilindro aconado en este caso por ejemplo ustedes ven que esto es un cono como tal ese cono lo que va a hacer es darme una forma de un volumen en el caso de Anita tenemos un cilindro más clásico en el caso de Anita tenemos un cilindro básico que es exactamente arriba y abajo tiene la misma proporción tiene la misma proporción arriba y abajo entonces claro todo este trabajo que tenemos acá todo este trabajo viene de esta forma pero se empata con un cuadrado en este caso un cubo que tiene perspectiva y su proyección es decir esto se proyecta en el espacio y nos va a dar la sensación del volumen es visto desde esa perspectiva que pasa si yo lo tengo acá arriba si yo lo tengo acá arriba nos va a implicar listo yo tengo acá una base de cilindro que la tenemos acá tenemos los dos elementos de la base del cilindro sabemos que los pies por lo que hemos visto ustedes ven que la altura es a la base de los pies no al tobillo si ven miren que aquí la línea trabaja es a la base de los pies la planta por decirlo así eso hay que tenerlo en cuenta entonces aquí el tobillo iría por acá aquí viene el otro elemento cilíndrico ahí ya tenemos unos elementos que toca plantear entonces aquí es donde dice uno listo ok necesito dibujar el trazo entre esta parte de la pierna y esta parte de la pierna listo entonces ahí ya tenemos parte de la construcción de Anita miren como se va dando una evolución frente a lo que es el concepto del personaje claro tengo claro que viene el cubo pero entonces ¿qué pasa con el cubo? yo tengo que plantear por ejemplo las partes delanteras de ese cubo aquí tenemos lo que son la proyección de los pies de Anita en el espacio ustedes ven que aquí viene el cubito que me forma el pie entonces ahí empieza ya a darle una lógica volumétrica entonces aquí tenemos la primera parte del pie entonces aquí tenemos el pie digamos en la parte delantera y aquí en la parte delantera del pie ya tenemos un elemento como tal en esa proporción ahora ¿qué sucede con los brazos? algo parecido volvamos aquí a revisar esto ustedes ven que aquí si es un poco más ancho este volumen en esta esfera de acá es mucho más ancha y es como una especie de conito que se va creciendo aquí si es más aconado el cilindro ya tenemos claro que por ejemplo en este caso y sin querer ser demasiado preciso aquí tenemos la esferita del hombro y lo que hace es abrirse de manera que va gradualmente evolucionando un momento de esta manera va abriéndose progresivamente como un pequeño abanico y de ahí es donde hacemos el empate a lo que va a ser la muñeca de las manos de Anita ahí empieza a haber una sensación de que Anita tiene un sentido volumétrico muchísimo más real es decir Anita existe en el plano físico no es simplemente un personaje que está dibujado porque sí sino que tiene una serie de características que nos funcionan entonces ¿qué pasa con eso? claro que cuando yo tengo ese tipo de cosas ok capa seleccionada ok tan 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 por acá estábamos capa 10 listo acá por ejemplo yo tengo que entender el concepto del volumen hacia donde va dirigido desde donde tenemos el cilindro visto y hacia donde es que se va a generar el personaje de aquí ya empiezan lo que son los dedos los dedos como tal de la mano que va a pasar con suplir ciertas cosas empezar a trabajar esto este es un esquema de modelo base es decir eso es lo que se puede decir la caja constructiva no siempre hay que hacerla pero ciertas líneas guías nos van a permitir poder trabajar sobre esto de manera más práctica y de meternos en la cabeza del personaje progresivamente para que empiece a parecerse no solamente en una pose sino en todas entonces claro eso va a implicar que claro si yo tengo un brazo que se va a torcer por ejemplo tengo un brazo que se tuerce claro ya se sabe que no tiene codos angulares Anita no trabaja con esto sino que trabaja bajo la figura del codo curvo entonces yo tengo que pensar es claro que va a pasar con este punto y hacia donde lo llevo y sobre eso o sea si yo trabajo pensando en arcos es que pasa con esto si yo tengo aquí la bolita de este esto es lo que debe pasar con el brazo de Anita si no a la loca no es que llegue y se estira hasta el infinito y más allá es tratando de pensar cuál va a ser la proyección si lo muevo en un eje o en otro y ahí es donde empiezo a trabajar bajo una lógica de diferentes planos es decir que pasa si tengo lo siguiente supongamos ahí de una manera muy burda dice un cuadrado y es listo que implica un arco en un plano o en otro es decir yo tengo que empezar a pensar que pasa si yo lo trabajo en este sentido que pasa si yo lo trabajo en este sentido qué pasa si lo trabajo en el sentido hacia atrás es decir cómo se forman los arcos recuerden que no siempre los círculos se fijan de la misma manera piensen en el espacio físico es decir un círculo puede ser creado a través de esta dimensionalidad y no es lo mismo el arco que se genera acá al arco que se genera acá ¿si? eso lo tienen que tomar en cuenta entonces si el brazo se mueve hacia adelante se tendría que mover pensando en esta forma si se mueve hacia atrás miren la distorsión que se genera ¿si ven la diferencia? eso es el trabajo en la perspectiva eso nos va a permitir entender que claro no es lo mismo cuando tiro el brazo hacia atrás de Anita que cuando lo tiro hacia adelante si está en un trabajo de perspectiva y eso hace que claro lo que yo tenga aquí en el eje como cuerpo va a cambiar si yo estoy buscando el personaje que haga cosas diferentes entonces yo tengo aquí otro arco es como si de acá yo partiera e hiciera este mismo tipo de esquema pero si yo lo quiero tirar hacia arriba entonces el esquema cambia hacia este lado si vamos viendo cómo funciona este esquema volumétrico de perspectivas preguntas hasta aquí ninguna escriban alguna cosa para saber que están vivos ¿alú? muchachos bueno ahora ahí es donde viene el gran misterio y esa es la parte de lo del dibujo animado ¿qué pasa si esta pinche personaje de Anita ¿cómo hago para que esto vaya hacia acá? una de las digamos que de los trucazos en términos de este personaje tiene que ver con el hecho de que no es un personaje naturalista entonces claro si va hacia arriba si esto va hacia arriba ¿qué pasaría llegamos aquí con el brazo? el brazo subiría en este eje ¿cierto? este es como el arco que genera el brazo tomando en cuenta que esto sería una distorsión de perspectiva que trabaja partiendo de este radio y que es el punto de radio que se va abriendo ¿cierto? más o menos como esto acá entonces ¿qué pasa? claro Anita aquí tenemos el hombro acá entonces Anita ¿qué tiene que hacer con este radio que va evolucionando acá? el brazo no puede simplemente irse derecho se vería un poco raro ¿si? tendría algo que es muy extraño si es para empezar a bocetar la acción del gag si esto es para que ustedes puedan enfocarse muchísimo más en el personaje y que pues no estén como sufriendo tanto por el hecho de que tenga desproporciones o como tal aquí toca jugar un poco más listo si yo lo quiero hacer muy recto en el dibujo animado yo puedo hacer esto sin ningún problema ¿cierto? la tomando en cuenta tratando de que esté visto de esta manera eso me lo permite el dibujo animado ¿por qué creen que me lo permite el dibujo animado? ¿quién me dice? porque Anita no tiene codos angulares es decir no hace esta forma sino que Anita hace estas formas es decir hace como pequeñas torsiones muy tipo obra de aventuras ¿listo? por la falsa ilusión de movimiento claro el dibujo animado entonces claro si yo quiero dibujar Anita con los brazos acá yo puedo hacerlo claro el brazo está acá tomen en cuenta ¿por qué se ve un poquitico más chiquitico? porque estamos en perspectiva hacia arriba ¿recuerdan? hay distorsión hacia arriba entonces no puede ser el mismo tamaño hacia abajo que cuando lo subo ¿si? hay un pequeño como se juega con la física si esto fuera 3D sería imposible de hacer ¿si? si esto fuera dibujo animado no hay lío pero si fuera de un 3D claro porque va a haber una interpenetración que no sería permisible entonces en el 3D ¿qué toca hacer? jugar con otras cosas como por ejemplo nunca subir los pinches brazos más allá de esta angulación no puede hacer esto ¿si? el dibujo animado si lo permite esa es la gran ventaja y la potencia del dibujo animado entonces si las orejas estuvieran acá detrás miren que aquí quedaría las manos de Anita aquí ya empezarían a estar las manos de Anita ¿si van viendo cómo funciona? claro es más desde lo perceptivo aquí toca jugar un poco es con la actitud del personaje ¿y qué va a pasar con esto? que es bien importante que lo tengan en cuenta para que digamos no haya ningún tipo de problema alrededor de eso pero lo importante es no puede ser simplemente que el brazo se alargue por acá ¿si? que quede exactamente igual que esta altura sea igual a la altura que hay acá porque se vería raro ahí es donde empieza a haber desproporciones ¿si? empiezan a haber esas desproporciones toca pensar en esta distorsión que nos está dando la perspectiva entonces si el brazo acá se ve más largo acá tiene que verse un poquito más cortico como les estaba mostrando en esta percepción de acá abajo ¿hasta ahí vamos bien? ¿preguntas hasta aquí? espero que esto les dé aportes en términos de cómo apropiarse del personaje y de cómo sacarle jugo al hecho de cómo lo construimos esto es básicamente mucha técnica esto es lo que normalmente en un colegio se enseñaría en términos de lo que es perspectiva y volumetría aplicado a personajes de cómic aplicado a personajes de dibujo animado esto es lo que normalmente uno con años y años y años practica para poder hacer sus personajes y claro uno puede forzar esto uno puede llegar a otro tipo de desarrollos es decir por ejemplo vamos aquí a trabajar un dibujo cualquiera crear esto listo aquí tenemos esto yo tengo digamos que ya tengo claro que tengo mi personaje de Anita vamos aquí a crear listo voy a crear una capa entonces tengo Anita acá tengo el rectángulo de la cabecita de Anita tengo aquí empiezo a jugar con el trapecio que implica esto y resulta que yo quiero que tenga un pie en primer plano y acá tengo Anita aquí ustedes ven que los esquemas claro aquí es la distorsión ustedes ven muchas portadas de cómic las portadas de cómic no tienen una perspectiva naturalista no, no, no esto simplemente depende del movimiento hay unas que son completamente físicas frontales otras que son laterales es para que ustedes puedan entender que si en un caso tan complejo como una cosa que tiene distorsión esto puede ayudar en otras puede generar elementos como simplemente mantener la proporción y estabilizar la forma ahora algo muy importante que ahorita les voy a plantear es el problema de la perspectiva ya vamos a hablar de eso allá esto es un tipo de propuesta pues que cuando ocurre es muy sensacionalista no trabaja bajo la lógica necesariamente del volumen realista y se fija solamente en la impresión no no tienen que manejar ese tipo de perspectiva es un ejemplo ya vamos para otra cosa más natural más tradicional más bidimensional listo entonces esto no sucede muchas veces esto pasa solamente cuando alguien quiere ser muy romper como con la imagen generar mucho impacto y llamar la atención del espectador si no sé ustedes han visto quién engañó a Roger Rabbit hay muchos sobre todo en esta escena al principio cuando Roger está corriendo desesperadamente a 360 grados en la cocina en donde hay grandes distorsiones eso todo se tuvo que distorsionar y hacer un dibujo casi que en ojo de pez para poder simular este tipo de proceso a continuación que vamos a hacer claro entonces yo tengo por ejemplo lo siguiente tengo entonces ya tengo claro ese elemento y quiero a mi personaje por ejemplo en este caso vamos a volver a dibujar aquí a Anita tengo la proporción acá tengo acá esta proporcióncita digamos que el trapecio de acá tengo esto tengo esto tengo esto tengo aquí los cilindritos de la pierna que vienen hasta acá tobillos acá es donde empieza a haber ciertos elementos que muchos están fallando es cómo funciona en términos de perspectiva hay que tener mucho cuidado de que se sienta que el pie en este caso derecho está frente al izquierdo eso es muy importante ¿por qué? porque la mayoría ha trabajado de manera en muchos casos en que se siente que el pie que supuestamente va al frente pasa por detrás entonces queda como si esto pasara a lo siguiente aquí vamos a cambiar el tamaño a esto entonces resulta que queda es así visto como de esta manera ¿les parece natural que se ve así? exacto ¿por qué? porque ahí existe una especie de plantilla es decir independientemente de que sea un poco bidimensional hagan de cuenta que tenemos este tipo de elementos ¿cierto? es decir que de allá para acá viene una volumetría entonces si un sólido está en el piso de esta manera el otro debe estar de esta manera ¿si me comprenden? y eso es lo que nos va a servir como base para saber si aquí va un pie adelante del otro y eso ayuda a que uno pueda decir claro entonces aquí viene el pie aquí viene el otro pie y tenemos volumetría en el espacio ¿si queda claro eso? entonces no tienen que jugar con cosas así como tan superdimensionales pero claro aquí es muy importante que el ejercicio que se haga vaya en pos de que uno pueda comprender esas dimensionalidades y saber que brazo va antes por ejemplo claro aquí por ejemplo el brazo va al frente quedaría cubierta la espalda y esto taparía el bracito de atrás ¿si queda claro? entonces entender esas lógicas en la posición hacen que uno haga un objeto un poco más natural que claro ya empieza a decir claro entonces Anita aquí baja esto acá esto baja acá esto entonces aquí tenemos aquí la curvita aquí tengo la naricita entonces aquí ya empieza a ver lo que son los ojos y ya sabemos más o menos dónde van las orejas entonces ya empieza uno a jugar un poco sobre dónde está parado uno con respecto al personaje y queda un personaje que va a mantenerse con cierta proporcionalidad todo el tiempo entonces ya sé que más o menos esta altura más o menos es esta altura esta altura es igual a esta altura ya mire que uno empieza a jugar con la proporción de una manera un poco más natural sin tener que ponerse a hacer todo el esquema pero esta práctica que se las aconsejo que la hagan para que lo asuman desde varios ángulos no lo pongan a hacer una acción muy compleja que esté parado en pose Y y simplemente empiezan a rotarlo en el espacio hasta que se aprendan el objeto como si fueran elementos cúbicos o cilíndricos o trapezoidales pero que le permitan a ustedes apropiarse de cosas tan simples como esto la distorsión de la perspectiva y la profundidad que es muy importante y muy básica pero que define todo lo que va a hacer que el personaje no se tenga distorsiones porque si de una manera natural ¿sí? pues claro que cuando nosotros tenemos esto acá yo digo listo Anita va a tener el brazo hacia el fondo ¿qué va a pasar con el brazo? va a verse más pequeño y si lo tiene hacia adelante va a verse un poco más grande ¿si me comprenden? por la distorsión de perspectiva porque la profundidad va cambiando el volumen de los objetos ¿queda claro eso? perfecto perfecto o sea porque claro si yo lo tiro hacia el frente los dos brazos deben ser iguales pero si yo lo tiro hacia el fondo debe recortarse un pedacito ¿si? debe ser un poco más pequeño más estrecho y achatarse a medida que se va yendo hacia el fondo ¿si? este ejercicio es para empezar a vocetar la acción del GAC ¿si? totalmente es decir el objetivo digamos que de esta sesión es darles a ustedes herramientas y vamos a seguir haciendo estas sesiones a lo largo del semestre es decir un día cuadramos y si es necesario un sábado nos sentamos y trabajamos un sábado otro rato para que podamos seguir avanzando sobre cosas y problemáticas alrededor de ese tipo de cosas es decir la idea es trabajar de manera que ustedes apropien bien todos los elementos puedan convertir eso en una dinámica bien valiosa y que ustedes puedan llegar a decir todo el tiempo oh y claro es mucho más sencillo hacer esto desde la perspectiva y puedo trabajar con el personaje y volverlo a una dinámica que no sirva solo para Anita sino para todos los personajes que ustedes tengan ¿listo? bueno otra de las cosas que yo quería mostrarles hoy tiene que ver más allá de Anita o sea abordando el personaje como problema es la perspectiva ustedes tienen que trabajar un concepto que se llama planimetría y sobre eso hacer digamos que la escenografía ¿cierto? la idea es que ustedes se apropien un poco de eso ¿qué es una planimetría? ustedes escogen un objeto claro entonces tienen un espacio y el espacio le dicen listo desde la vista superior este es mi espacio aquí tengo la camarita y esto es lo que estoy viendo entonces aquí voy a poner no sé un poste aquí tengo un cajón aquí hay pared pared aquí hay una ventana aquí va a haber otra ventana listo y aquí tengo un no sé un tapete ¿listo? claro así visto desde la perspectiva si yo lo pongo en términos prácticos tengo esto tan 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 aquí va a haber una ventana aquí voy a tener el espacio aquí va a haber un cajón tan 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 el tapete viene acá aquí tengo un poste que viene de esta manera tan 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 y aquí se logra visualizar la otra ventana listo puede que sea digamos que un ejercicio práctico y que está funcionando de esta manera pero digamos como les decía frente a los thumbnails no me está funcionando el encuadre se ve un poco soso recuerden que los gags que ustedes eligieron son propios de películas de principios del siglo XX la mayoría o de mediados del siglo XX bajo esa lógica la narrativa audiovisual de esa época era muy inocente y no tenía tantas exploraciones como de pronto se han logrado hoy en día no necesariamente ese gag funcionó bajo esa lógica entonces ¿qué es lo primero que va a pasar? lo ideal no es solamente hacer esta planimetría bidimensional y luego ver cómo va a funcionar en términos prácticos así en esto sino que hay que hacer una apropiación de los elementos en una isometría eso ayuda muchísimo a lograr eso entonces por ejemplo voy a borrar esta voy a borrar esta de acá rápidamente si se deja perfecto y lo que voy a hacer es lo siguiente partamos de esa isometría recuerdan lo que es una isometría vamos a hacer una isometría sencilla algo acá tengo pared 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 listo aquí tengo mi tapete aquí tengo mi cajón aquí voy a tener mi poste aquí voy a trabajar de esta manera para no morir en el intento tengo el postecito acá vuelvo a la verticalidad ya sé que por ejemplo acá tendríamos una ventana y acá tenemos otra ventana así ven esto me permite empezar a percibir el objeto espacial como una suerte de juego de cubos herramienta práctica que a ustedes les pueda servir para hacer esta planimetría y jugar con ella desde el punto de vista audiovisual cogen cartulina 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 cinta de enmascarar en todos los ejes y con marcador arman retícula en cada pared de la cartulina y así pueden empezar a ver desde dónde les gustaría a ustedes encuadrar su perspectiva encuadrar su vista a nivel audiovisual si van entendiendo eso es una herramienta muy básica pero es sumamente poderosa para que uno diga ay yo quiero que sea diferente es que yo no la quiero esta vista frontal sino como desde arribita y eso les va a dar a ustedes casi que la lógica de cómo se construye ¿si? ayuda muchísimo porque no es costosa dime tal cual de la manera más básica así lo hacíamos a la antigua ¿si? antes de que existiera computador y toda esta vaina así era como a su anciano profesor le tocó aprender a hacer las cosas ¿si? entonces ¿cómo hacemos una calle? pues piensa lo siguiente armas cubitos a escala por decirlo así cubitos de cartulina cubitos de diferentes cosas y un plano que sería el piso y los pegas sobre eso y claro tú ya tienes no tienes que hacerlo muy grande Erick puedes hacer algo mucho más pequeño a escala por decirlo así pero más o menos con eso puedes empezar a ver cómo va a ser la distorsión y lo que haces para poder entenderlo mejor es que rayen la cartulina y háganle retícula encima o sea eso les va a dar todas las líneas de construcción y van a poder empezar a ver y le toman la foto con el celular y van a tener todo el soporte base para poder dibujar encima a través de ese ejercicio ¿si queda claro? o sea el celular se combinaría con la maqueta y lo que hacen es claro empiezan a jugar y las líneas que ustedes dibujaron sobre la cartulina van a ser las líneas de construcción que van a poder trabajar sobre el espacio físico ¿si? así fue como los primeros digamos que renacentistas hicieron para poder entender cómo funcionaba el espacio tridimensional por qué existía la perspectiva así fue como empezó ¿si? entonces claro cuando yo tengo esto miren lo que voy a hacer voy a recortar un poco esta parte de acá voy a hacerla aquí voy a recortarla control x control v lo voy a hacer más chiquitito ¿qué pasa si yo digamos que aquí es porque digamos yo lo tengo en la cabeza y he practicado mucho eso pero lo de la maqueta ayuda muchísimo porque aterriza de manera muy sólida es decir esto ¿ustedes ven este cubito? esto es parte del entendimiento de esas volumetrías ¿ustedes han hecho este tipo de ejercicios en el proceso de creación? no me equivoco depende si tú estás conforme con tus thumbnails los dejas como estás pero hay gente que todavía no ha resuelto esto y que de pronto todavía las perspectivas y las vistas están como flojas le falta afinar no saben cómo resolver ciertos elementos entonces miren esto es un cubo que simula ¿lo ven? esto colocado en una maqueta pues ya me ayuda a entender cómo carajos debería ser un carro por ejemplo ¿si ven? es el tipo de cosas que tiene que ser entonces digamos que acá yo quiero listo pero yo no quiero por ejemplo en este caso yo no quiero mi vista desde acá frontal o sea yo no quiero que sea desde acá yo quiero que mi vista sea un poco más desde un ladito es decir yo quiero que sea un poco más desde acá pero aparte de eso yo no quiero que sea vista frontal sino que sea por ejemplo una vista superior o sea que la cámara está apuntando un poquitico desde arriba ¿ven la complejidad? claro que sí si se pueden apropiar de eso para eso es todo este tipo de procesos el gag les da unas lógicas pues digamos que es una manera de resolverlo fácil pero si ustedes sienten que hay falta que le falta feeling recuerden el concepto de la pil pues es importante apropiarse a través de ese tipo de prácticas ¿sí? entonces ¿qué hacemos en este caso? miren que es diagonal desde este lado y desde este lado entonces ¿qué pasaría en un encuadre? si yo tengo este encuadre visto desde acá ¿cierto? y recuerden las perspectivas las digamos que imágenes que vamos a crear son apaisadas no son cuadradas no son verticales apaisadas ¿listo? no es importante que lo tengan en cuenta antes claro ¿qué pasa con esto? si yo lo tengo de este lado ¿cuál sería? ¿qué sería lo primero como punto de referencia que viéramos si la cámara está viendo desde este lado este ángulo este ángulo va a estar por acá ¿si ven? lo primero es el primer punto de referencia entonces de acá sale una línea y de acá sale otra porque sería esta línea base y esta línea base ¿si ven? ahora si yo la quiero desde arriba ¿qué va a pasar? las líneas no pueden ser hacia arriba sino que tienen que tirar entonces eso significa que la cámara está siendo vista desde arriba es decir que estamos viéndolo como desde esa perspectiva si yo quiero que sea mucho una vista frontal entonces lo que va a pasar es lo siguiente si es una vista frontal estas líneas de base van a cambiar si es una vista frontal las líneas van a ir simétricas en ambos ejes ¿si? y si es una vista inferior todo esto va a cambiar entonces la línea que estaba en el medio va a pasar así y esta línea se vuelve mucho más simétrica y tradicional ¿si ven la diferencia? simplemente estoy moviendo este punto de eje este eje que está acá lo estoy moviendo hacia arriba o hacia abajo para saber si es una vista frontal una vista superior o una vista inferior ¿queda claro eso? a ver, a ver, a ver entonces ya teniendo eso acá por ejemplo yo digo listo es una vista inferior por ejemplo en este caso entonces ¿qué va a implicar esto? si es una vista inferior ¿qué pasa con la perspectiva? aquí tengo que empezar a trabajar a simular lo que ustedes podrían hacer con la maqueta ¿si me comprenden? esas líneas que estoy dibujando acá es el mismo tipo de cosas que uno puede dibujar en una cartulina y que le dé a uno una herramienta práctica recuerden no todo viene del mundo de la imaginación algunas cosas toca hacerlas realistas pues toca hacerlas en físico para poder hacer que esto funcione y mi cabeza empiece a funcionar en esa lógica mientras no me acostumbro a hacerla ¿listo? entonces claro yo tengo acá aquí va a ir mi ventana entonces ya sé que aquí va a ir la ventana aquí va a ir la otra ventana entonces no quiero que sea tan allá sino que va a ser este espacio va a ser el de la ventana aquí va a ir mi poste entonces claro ¿qué hago yo? pues ya tengo claro que el poste más o menos viene por esta lógica entonces lo hago de esta manera aquí va a venir mi poste ¿sí? y aquí va a venir el cubo que yo estaba generando acá el sólido este que estaba por acá ¿sí? entonces miren cómo cambia de una perspectiva totalmente frontal que no está mal es una perspectiva clásica es una perspectiva tradicional a una donde empieza a haber una activación del formato recuerdan cuando hablábamos de alguna vez tuvieron que haberles hablado también de composición de perspectiva de angulación ¿para qué? para que el lenguaje audiovisual empiece a cobrar sentido una mayor fuerza esta es la manera en cómo podemos empezar a abordar y cómo nos podemos apropiar de esa lógica pues eso era básicamente los muchachos lo que les quería comentar cómo pueden aprovechar los recursos para poder hacer de esto una lógica y volverlo parametrizado no lo piensen como que no el profesor me pidió esto entonces yo hago una vista bidimensional de esto y luego calco lo que estaba en el gag pues sí es una manera de verlo es una manera de interpretarlo pero si yo utilizo este plano como un entendimiento de cómo son los elementos cómo hago que se proporcionen cómo hago para entender dónde están ubicados claro aquí se logra ver entonces el tapete aquí está la ventana cómo empiezo a utilizarlos para apropiarme de ellos y poder construir con esto un universo muchísimo más interesante a nivel narrativo es el objetivo del ejercicio no que ustedes nos hagan una planimetría bidimensional y luego calquen ese elemento de la pantalla porque pues en últimas pues de esa gracia simplemente les decimos coloquen el fondo bórrenle al personaje coloquen el fondo una fotografía y sobre eso hagan el dibujo animado es más un proceso de apropiación un proceso de interpretación y que les dé herramientas y argumentos para entender el espacio como un objeto que ustedes pueden manipular como ustedes quieran ese es básicamente como el elemento no sé si tengan más preguntas dudas inquietudes no necesariamente se puede hacer en un plano no tiene que hacerse necesariamente en un solo plano puede ser no hagan demasiados porque si no vuelve demasiado vertiginoso pero entre uno y dos planos puede hacerse el gag haz de cuenta cuando le dicen eso cuando hacen la adaptación de un libro es no tiene que ser exactamente igual porque es imposible que Anita se comporte como los humanos que ustedes vieron en sus películas pero que uno pueda reconocer el gag ¿si me comprendes? que es imposible que Anita se comporte igual que el personaje que está ahí es imposible pero si que uno puede decir ah claro está basado en ¿alguna otra pregunta chicos? y con respecto a los planos cuando nosotros entendemos este plano es decir entendemos esta planimetría ya no solamente como un ejercicio que el profesor me puso a hacer sino que yo puedo apropiarme claro puedo jugar con varios planos ya puedo entender que sin perder sin que haya ese problema de continuidad porque es el asunto de la continuidad ¿saben lo que es la continuidad? ¿en audiovisual ¿saben? ¿o a qué le suena continuidad? ¿qué es continuidad? exacto entonces digamos que en un plano no puede aparecer el poste y en otro desaparece el poste estando frente a la ventana eso sería fallo y ruptura de continuidad si uno tiene este plano digamos que isométrico y levantamiento de todos estos elementos si yo cambio el plano en un momento determinado sé que en esta parte pues debe mantenerse el poste más grande más pequeñito pero debería mantenerse el poste si el plano me lo coincide ¿sí me comprenden? entonces ese es el objetivo realmente de este ejercicio más allá de que ustedes nos lleguen y nos pongan un pdf con el ejercicio porque pues en últimas pues sí como les digo pongan la foto y dibujen encima aquí es un poco más de cómo se apropian cómo lo vuelven algo que primero corresponda al trazo que están haciendo con el personaje y no que parezcan dos cosas diferentes y segundo cómo lo hacen un poco más interesante para que sea más llamativo desde el punto de vista audiovisual ¿listo chicos? ¿alguna otra pregunta? bueno muchachos pues no siendo más eso era ok ¿cómo se hace Anita de perfil? vamos a mirar a ver qué hacemos con respecto a Anita de perfil claro aquí viene ya les muestro yo sé yo sé ese personaje es excelente es hermoso entonces ¿qué pasa en este caso? vuelvo otra vez a compartir pantalla un momento pregunta ¿no es que tiene convenio con Adop para descuentos en la suite? en el momento no tiene descuentos con la suite en el momento y hasta el 31 de mayo la suite de Adop queda de carácter académico a sus correos debe haberles llegado un correo valga la redundancia en donde les explican de paso a paso cómo descargar la suite y cómo la pueden inscribir para que la tengan de manera académica es decir completa full hasta el 31 de mayo pero no tiene convenios para hacer descuentos a estudiantes o profesores posterior a ese convenio entonces claro Anita de perfil implica ¿qué pasa? es decir nosotros tenemos acá una característica por ejemplo vamos acá a otro elemento del shaltalk aquí estamos en tan 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 aquí vamos atrás tan 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 Anita fue pensado como un personaje cartunesco tradicional ¿qué significa? que su principal enfoque profe dice computador no da Daniela ahí sí es físima ok si el computador no da hay que tener cuidado con ese tipo de cosas es decir aspectos como por ejemplo Krita en vez de la suite de Adobe Krita es un programa de uso libre que permite ese retoque digital como es similar al Photoshop no consume tantos recursos no es tan versátil como la suite de Adobe pero te puede ayudar en ese sentido en términos muy puntuales existen programas de uso libre similares al anime con el cual se puede Krita con K ya les escribo Krita hay sistemas de uso libre que permiten trabajar por ejemplo que son relativamente básicos similares a lo que se puede hacer en Animate OpenTunes por ejemplo también ayuda bastante para ese tipo de cosas si es para animar pensando en el Animate entonces digamos que son como no consumen tantos recursos no son tan versátiles pero ayudan para resolver como este tipo de problemas en el que ustedes están y que está pues digamos que dimensionado para ese tipo de tamaño otro consejo es nunca trabajes navegando en internet con programas de este estilo para nada y en lo posible lo que pueda resolver desde el dibujo físico muchísimo mejor listo eso lo vamos a tratar de resolver a lo largo del semestre aquí tomando en cuenta Anitta siempre he pensado como un personaje tres cuartos ustedes no sé si han visto supongo que se han visto Cartoon Network en algún momento de sus vidas la mayoría de los planos de los personajes siempre están siempre 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 pensados obvio pensados hacia lo que es el tres cuartos pero si nos fuéramos al proceso de Anitta tiene varias características entonces voy a hacer aquí un compilado de todo esto voy a coger todo esto lo voy a meter en un grupo voy a hacer esto y está listo GIMP lo que pasa es que yo prefiero Krita sobre GIMP GIMP es bien pero pues ahí funciona listo supongamos volvamos aquí entonces tenemos claro Anitta desde el lado entonces ya sabemos que como rectángulo aquí tenemos el perfil de Anitta y ya sabemos que más o menos esta misma lógica trabajamos acá entonces claro Anitta tendríamos que pensar que su cabecita y su naricita funcionan de esta manera es decir Anitta tiene una nariz acá que tendría que tener más o menos la misma lógica es decir si acá tenemos un ángulo esto es suponer que ese ángulo se conserva como una forma de referencia si me comprenden de referencia visual y lo mismo con la parte trasera de la cabecita para que nos dé esto y acá es donde tendríamos lo que sería la nariz aparte de acá tendríamos que tener que la nariz nos forme lo que sería esta forma sería la punta de la nariz es como trasladar esto mismo pero convertirlo en una manera mucho más angulosa mucho más fuerte y impronunciada cosa de que cuando yo haga esto yo pueda sentir que Anitta tiene esta lógica claro aquí tendría la gafa aquí vendría la pata de la gafa y tendríamos esta forma de Anitta si van viendo más o menos como es la resolución es decir es trasladar esto que ustedes tienen acá pensarlo para que se identifique como si fuera lateral si es mucho más sencillo no es muy diferente al tres cuartos solamente que lo que hacemos es que la nariz se mueve para este lado hasta que se convierte en la punta que hace esta forma lo que hicimos fue mover esto la nariz es la que nos define esa forma del perfil pero miren que es básicamente la misma cabecita pronunciando un poco más la nariz queda claro sencillo si ven que no es nada más raro de lo que no es más raro de lo que siempre está si es tal cual sigue siendo Anitta y así no perdemos la forma de Anitta en el volumen de Anitta así es como funciona en dibujo animado cuando se utiliza por ejemplo este rig que el duig lo que hace es que sobre el mismo shape hacen ciertas manipulaciones y parece que está moviendo en 360 grados o en 180 y resulta que es así ¿cómo encontrar el equilibrio? lo que pasa es que el problema del equilibrio es mucho más complejo es decir si yo tengo un punto de fijación y hago la línea de acción claro yo puedo decir aquí tengo el pie aquí viene todo este elemento ¿qué pasa con el cuerpo? el cuerpo tiene que contrarrestar lo que está pasando con el pie y el otro pie tiene que equilibrar y el brazo tiene que equilibrar cosa de que yo sienta que todo el peso si es equiparable a que está pasando y que no se va a ir hacia el frente entonces una manera una manera práctica de encontrar equilibrio en el personaje es tomarse una foto frente a eso pero si yo tengo un personaje que hace esto tiene la pata acá levanta la otra y el cuerpo permanece recto y los brazos acá ¿qué va a pasar? se siente que el peso va hacia acá ¿si? vamos entendiendo entonces ¿qué debería pasar con este personaje? la pierna hace un poco hacia esto y el cuerpo se tiene que arquear un poquitico para que luego vuelva a encontrar equilibrio ¿si me comprenden? entonces hay que tratar de hacer como sopesar las fuerzas si yo me paro sobre un punto el resto del cuerpo tiene que contrarrestar ese punto lo contrario la sensación es que se va a caer ¿listo? tomarse fotos y mirarse al espejo es la manera más más práctica de poder entender cómo funciona esto la cabeza se ve pesada porque la cabeza es lo más pesado inclusive en nuestro cuerpo por eso es que cuando alguien se suicida se lanza desde un edificio se da de jetas es lo primero que se da es el totazo contra la cabeza porque puede que ser que el punto de equilibrio es nuestra cadera pero lo que genera más masa por unidad cuadrada de centímetro es el cráneo ese es el asunto entonces la cabeza siempre va a tratar de hacer contrapeso no importa y aparte de eso la cabeza necesita súper grande la foto lo básico el espejo la fotico es lo más básico eso siempre va a ser el punto de partida y eso nos ayuda muchísimo a resolver los problemas de equilibrio y lo mismo de expresión uno muchas veces supone cosas pero cuando la pone ¿qué es lo que está haciendo? ¿está feliz? no, no se nota feliz porque claro no están todas las corporalidades toda la lógica la corporalidad no es lo mismo que esto que esto ¿sí ven? cambia totalmente ¿listo? bueno muchachos entonces voy a tratar de ver si guardo todo esto pero entonces la idea es ya empezamos el lunes así que por favor juiciosos practiquen practiquen bastante muchachos es muy importante que ustedes practiquen porque eso nos va a dar a nosotros todas las lógicas nos va a permitir que ustedes estén haciendo las cosas de una manera digamos que eficiente y nos va a permitir también que ustedes puedan llegar más lejos recuerden todos estos elementos vamos a seguir dándoles a ustedes más elementos vamos a seguir haciendo tutoriales vamos a seguir haciendo prácticas o guías prácticas para que ustedes puedan resolver como les digo vamos a seguir cortometrajes animados colombianos bueno hay varios sitios principalmente el FDC tiene ya salidas el Crea Digital también tiene salidas donde pueden ver el objetivo digamos ustedes se pueden contactar con el profesor Ricardo Arce el profesor Ricardo Arce tiene digamos que mucha información al respecto si si tú manejas After Effects pueden hacer la maqueta en After Effects puedes utilizar el 3D que tiene Photoshop pueden hacerlo como parte de la práctica lo que me refiero en la maqueta es que la maqueta el hecho de jugar con la maqueta también les puede ayudar a ustedes muchísimo primero es mucho más simple no tiene que estar pegados a un computador y segundo también les da otras cosas manuales que les da mucha 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 materialidad que posteriormente van a requerir para las diferentes partes de su carrera si es mucha práctica como les digo este tipo de ejercicio este tipo de reuniones les voy a seguir convocando por lo menos una vez a la semana o cada 10 días para que tengamos de todas maneras más continuidad y que vayamos avanzando con el proceso trata de corregirlas pero igual lo vamos a evaluar recuerden que ya está el 26 de abril para subir eso entonces puede que no todas pero que uno sí pueda ver que hay un momento en que un paquete un grupo diga esta las corregí partiendo de lo que hemos analizado la maqueta es básicamente muchachos tú puedes tener cartulina simplemente es escoger diferentes planos de cartulina entonces por ejemplo tengamos esto cierto y vamos armando con cinta lo que sería digamos que las paredes a esto le hacemos simplemente dibujos líneas verticales horizontales con marcador o lapicero principalmente con marcador para que sean detectables claro ya luego con el celular yo empiezo a jugar con esto cierto si tuviera digamos que si esta es la la maqueta ya empiezo a mirar desde qué ángulo puedo yo tener realmente la vista que yo deseo al tomar la foto esa me sirve como base para empezar a dibujar encima lo que sería el layout perfecto obviamente enfóquese muchísimo en los tools del GAC pero si corrijan lo que puedan decir no todas una pre-entrega de esto pues si ustedes quieren igual nos pueden ya con los profesores ya con los profesores de cátedra también empezamos a trabajar desde la semana entrante envíenos correcciones envíenos cosas para mirar no tanto como una pre-entrega pero si puede haber correcciones previas todo el tiempo que ustedes necesiten hacer las 100 anitas de una otra vez corregir todas no sé qué tan posible sea sin que ustedes pronto entren en una crisis neurótica histérica pero si como les digo que uno puede decir listo profe la verdad es que vayan subiéndolas al drive y nos avisan a través de correo si lo suben al drive del segundo corte listo y nos dicen profe ya subí ya sea a Eduardo a Sandra o a mí ya subí esto al drive por favor si lo puede revisar nos informan mira profe sí claro después de estar revisando y de todo eso corregí estas 10 anitas no son todas pero quiero saber sobre estas si estas definitivas son mucho mejores y eso lo vamos a analizar obviamente tomarlo en cuenta de que lo importante para nosotros más que cumplir con un número específico es ver una evolución y que realmente haya una apropiación que se vea reflejada en el CAC final listo chicos si dime tubenails si antes inclusive de diseñar el plano final del layout si tus tubenails te dicen no la verdad es que no me gusta mucho este encuadre pues toca cambiar el layout si el encuadre no es el que definitivamente te va a contar lo que sea claro hay que cumplir con una cantidad la cantidad es importante en la medida en que nosotros siempre tenemos que cubrir cuotas es decir en el mundo de la animación es importante uno cumplir con el plazo pero en este momento como estamos en un proceso académico si usted ya tiene la 100 y hay problemas que corregir pues enfóquese también en que haya algunos que por lo menos uno pueda ver el parámetro de la calidad por encima de la cantidad Daniel listo y los tubenails si son en serio una forma de aproximación que deberían estar antes inclusive de definir las key poses y el layout exacto y por eso lo que les expliqué la planimetría se vuelve tan importante porque si tú tienes claro que puedes apropiarte de esa planimetría para hacer un proceso volumétrico pues puedes luego cambiar y no haberse tan traumático la reconstrucción del layout no vamos a animarlo a la antigüita es decir si papelito y papelito de 5 a 10 segundos nosotros vamos a animar eso vamos a mostrarles cómo trabajar nosotros trabajaríamos con mesas de luz lo que se hace es se sube esto se toman fotografías se sube a photoshop se limpia y posiblemente lo trabajemos en anime es para hacer la secuencia de imágenes me comprendes pero se hacen desde el dibujo animado clásico tradicional duro y puro ya el montaje exacto el montaje final se puede hacer en anime se puede hacer en premiere se puede hacer en after se puede hacer algunos lo hacen en photoshop hay muchas sí hay otras plataformas simplemente es que maneje capas y maneje línea de tiempo listo ¿alguna otra pregunta muchachos? ¿no? bueno espero que se estén cuidando mucho que estén muy bien que sus familias estén bien y nos vemos voy a tratar de ver si puedo generar el video nos vemos cuídense mucho y si puedo generar el video se los subo al drive y se los comparto dime sí claro sí 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 por supuesto inclusive con otro color si quieren para que sea mucho más visible y mucho más entendible que fue la corrección rojo azul verde perfecto ¿alguien más? no tan tan bueno muchachos nos vemos a la próxima les estaré avisando cuando nos volvemos a reunir de esta manera listo pendientes ya la semana entrante entramos a clases así que por favor pendientes de sus horarios que igual van a seguirse comportando como parte de la lógica en la cual vamos a estar trabajando así sea de manera un poco más sintética ¿listo chicos? cuídense mucho nos vemos chao a todos un saludo y y para que sea